Hola compañeros, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a hablar de un RumpaSkype, Escape Legacy, para Noscas Oculus Go. Espero que os guste. Vamos dentro. Bueno, nos vamos para dentro a ver qué os parece. Bueno, aquí nos explica un poco la última actualización que ha habido, lo que lleva, la versión 1.1, han suavizado los movimientos, la opción de activar las animaciones, mejor efecto de VR, vale. Aquí puedes configurar, el juego está en inglés, un poco la calidad gráfica, lo dejo en alta, media y baja, la animación de los carácteres, la pondremos también, la oclusión, las voces, los efectos de sonido, etc. Ok. Nos vamos a Play Game. Aquí tenéis los diferentes RumpaSkype, digamos, de momento solo he probado la primera. Es bastante complicado. Está bien el juego, gráficamente ya veis que está bastante definido, pero es complicado. Yo aún no he conseguido pasarme el primer nivel, pero el juego me ha costado de oferta... 2 euros, me parece. Normalmente está a 5. Vamos dentro. Aquí podéis seleccionar la dificultad y entonces la dificultad va en referencia al tiempo, ¿ves? 60 minutos, 40 o 20. Pero como es el primer nivel, pues lo dejamos tal como está. En principio es fácil. Aquí tenemos el tanto por ciento de los objetivos conseguidos. Y empecemos. Hay un ranking online. A ver si la musiquita se llega a oír. Vale. Funciona con los Touch y con un mando de Bluetooth. Yo lo he probado con el mando y no sé si es el mando que tengo que no acaba de funcionar, pero no me ha ido muy bien. Digamos, los botones me hacían cosas raras. A ver qué tal podemos jugar, porque como estoy con el cable, estoy un poco limitado. Bueno, empezamos en este pasillo. Si apretáis el gatillo de los Touch, avanzamos. Entonces, la escala también está bastante bien. Si os acercáis con la mirada, interactuáis. Si está verde, es que podéis interactuar. Ves que lleva el carácter. Ahora como he activado el tema de la animación del personaje, me ha hecho el tema de la mano. Si no, no me lo hubiera hecho. Ahora empieza el tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, hay una nota. Los tenéis que acercar, migrarlo. Y una vez mirada, la podéis leer. Ya veis que a nivel de definición, está bien. Es de calidad. Volvéis a apretar. Y bueno, el objetivo es ir avanzando por los diferentes pulgas que nos encontramos. Esta puerta, ¿ves? Ya está cerrada. Aquí tenemos otro objeto. Que no me lo deja activar. Aquí hay un pequeño armario. A ver si lo puedo abrir. Sí. Que hemos encontrado aquí. Si volvemos a apretar el gatillo. Los sonidos así son ambientales. Aquí hay como una nota. Hay un número uno. Entonces, si miráis arriba, veis la bolsa, es el inventario. Y este, si apretáis os agacháis. Por ejemplo, para mí en las cajas de abajo, no hay nada. Ah, bueno, ahí a la izquierda parece que hay algo. Pero me levanto. Una llave. La cojo. Entonces, si miráis la bolsa, tenéis el inventario. La llave y la nota. Si apretáis encima, podéis ver lo que veis. Una descripción. Es un pequeño papel. Y tienes escrito número uno. Y lo otro. Es una llave que dice que la usemos para abrir pequeños cajones o armarios. Aquí, en Retour to Game, quitáis la cámara. Aquí, da como unas pistas que os explica que tenemos que encontrar diferentes números para abrir esta cerradura. De momento, solo tenemos un número. No vamos a poderlo abrir. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Que hay como unos cuadros. Que tienen unos símbolos. A ver. Tiene una pinta bastante rara. A ver, el rollo va a ser el tema de la rotación. A ver si vamos a poderlo jugar con el cable. Bueno, aquí hay una puerta. A ver si llega el cable. Así. Nos acercamos. Y la abrimos. Vale. A ver si reseteo la vista. Me la pone delante. Me queda detrás. Vale. Entonces avanzamos. A ver que nos encontramos. Mira. Aquí hay otra nota. Mira. Ahí era. ¿Veis aquello azul? Es como un secreto. Me coge dolor de cuello tanto inclinarme. Y aquí tenemos otra pista. Es otro de los números. Si miramos el inventario. Tenemos el 1 y el 3. Seguimos avanzando. Mira. Mira. Otro objeto de aquellos pequeñitos. Gráficamente. La verdad es que está muy bien. La definición. Se leen bien las notas. El movimiento es un poco extraño. Porque como simula que estamos andando. Pues sube un poco y baja la cámara. Y bueno. Puede ser un poco molesto. Yo la verdad. Hubiera preferido. Más lineal. Un cajón. Lo abrimos. Hay como unos periódicos. Pero no se puede coger nada. Y este cajón. Mira. Otra nota. Este juego la verdad. Estará muy bien cuando tengamos las quests. Porque con el rom escale. Tenemos mucho más libertad. Este dice que está cerrado. Y no puede abrir. En principio los objetos que cogemos. Son automáticos. Interactuan automáticos. Así que la llave aquella. Aquí no está funcionando. A ver si puedo hacer Reset. Vale. Salgamos por aquí. Esto. Esto que es. Dice que nos hacen faltos los objetos. Para poder entrar. A ver si ahora. A la derecha. A la izquierda. Vamos a ir por allá. Aquí hay otra nota. El cable lleno. Ah mira. Dice que utilicemos el código. Que tenemos. Es verdad. Para abrir. La clavija. Y hemos dicho que teníamos. Que números tenemos. El 1. El 3. Y el 8. 1. 3. 8. Y ahora abrimos. 1. 1. 1. 3. 8. ¿No? 1. 3. Es un 8. ¿No? ¿No? Parece como mal puesto. Pero sí. Es un 8. Es un 8. ¿Qué es un 9? Aquí veo la llave, pero no puedo entrar. Aquí llamo. No, no hay nada. ¿Y esta puerta la podemos abrir? Está cerrada, nos hace falta que ella llame. No sé si me ha hecho un bug, porque yo esta puerta la había abierto. A ver. No sé si aún regreso. Vamos a mirar. A ver, puede ser que sea la posición que no es correcta. A ver, probemos, nos queda uno, tres, ocho. Tampoco. Y aquí al revés, ocho, tres. Tampoco. Ahora lo haremos al revés, pero no me quedan más combinaciones. Uno, tres, ocho tampoco. Y aquí, tres, ocho. Ahora, vale. No era la posición de los números que tenían alimentarios, sino la combinación. A ver. Ya veis que me ha costado bastante. No era muy intuitivo. Y ahora la llave que ya le he cogido. Bueno, esto aquí. A ver, que estoy aquí pegado. Esto es que he estado con el cable y quería os enseñar los juegos complicados. A ver, ahora, ¿puedo abrir? Sí. Vale. Ah, la llave. Vale. Vale. Por fin la llave. Y esta llave ahora tiene que ser, supongo, para la puerta del forno. En este lado, ¿no? En principio es para aquella puerta. A ver. Voy por aquí. Arriba veis el marcador. En todas las salas hay el tiempo. Me quedan 49 minutos para resolverlo. Vale. La llave. Ahora sí. Por fin. Uff. Ya veis que no es fácil. Y esto ahora estamos en la primera fase. No hemos salido aún de la habitación. Aquí hay otras opciones. ¿Veis? Aquí hay un código de colores que tiene pinta que tenga que ver con los cuadros. Otra nota. ¿Ves? Está hablando del tema de los colores. Yo creo que es como una pista. Aquí hay algo más. Cajones. No hay nada. Otro cajón cerrado. 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 Me hace falta una llave. Y aquí. He abierto para nada. Pues sí. Esto es como una pista. Hay que encontrar lo que comentaba. Los colores correctos y el orden correcto. Aquí no hay nada más. A ver. Verde, amarillo, rojo, lila. los cuadros. ¿Veis la mano? Verde, amarillo, rojo, lila. Verde, amarillo, rojo, lila. Verde, amarillo, rojo, lila. A ver. Verde, amarillo, rojo, lila. Pero tiene que ser en un orden específico. Aquí ponemos verde y aquí amarillo. Tampoco. Y aquí ponemos rosa y aquí rojo. Tampoco. Rojo y aquí verde. Pues venga, una pista. Verde y aquí amarillo. Bueno. Verde si encuentro alguna otra pista. Por aquí. Porque mira otro dado de aquellos escondidos. Y aquí una figurita. Es como un secreto. Y esto sigue bajando. Vamos por aquí. Ya veis que es grande la sala. Muchas historias por hacer. Este sonidito que para asustar. No hay flechas que nos guíen. Selecciona la derecha en la combinación. Es como una pista. Mira, ahí hay una llave. Una pequeña llave de bronce. Aquí hace falta una tarjeta magnética. Para entrar. Otro cubo de aquellos raros. Vamos. Vamos. Mira una llave. Ya tenemos dos llaves ¿Y este qué? ¿Hay que estar de pie para abrirlo? A ver No quiero abrirlo Bueno Otra pieza de estas Y aquí hay algo Uff, otra combinación ¿Qué dice? Combinación de colores Espero que no sea esto la pista A ver si lo vemos Verde, 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 verde Verde, 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 verde Rojo, 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 rojo ¿Para qué? No tiene ningún botón No tiene nada ¿Esta sí hay algo? A ver, la abachamos No se abacha No hay nada aquí Esto tiene ningún botón No tiene nada Aquí hay como una combinación Ah, mira Una de las piezas ¿Qué más hay por aquí? Una librería Y el contador Que sigue contando A ver ¿Dónde estamos? Ah, mira Ahí al fondo Se ve otra pieza Estoy agachado Sí Por si va a dar lento No hay que agacharse Para cogerlo Bueno, si os gustan los juegos tranquilos Yo creo que la verdad Está muy bien Es un juego de este Para romperte la cabeza Y estarte horas aquí Porque ya veis Que es ir buscando pistas Relacionando historias Y ahora ¿Dónde caño? A ver Yo me quiero girar Por ahí A ver si puedo Las llaves aquellas que hemos cogido Supongo Que serán Aquí habíamos encontrado Algo Aquí había la combinación Había un cajón aquí Que pedía una llave A ver si es esto Este era este Vale, muy bien ¿Veis la llave pequeña? Lo he abierto Y que hay otra pieza Podemos la cerrar Vale Seguimos avanzando Y teníamos otra llave Que me parece que en la otra sala Con la habitación de la derecha Nos pedía Uno de los cajones También estará cerrado No sé si era el de abajo Sí Este está cerrado Y este ¿Veis? Lo hemos abierto ¿Qué? Otra pieza Y de inventario ¿Qué nos queda? Lo hemos acabado todo Bueno Pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado La historia Y la experiencia Es un juego Entretenido Pero complicado Ya lo podéis ver Pero Es otro juego Que os recomiendo Y sobre todo Por dos euros Merece mucho la pena Espero que os haya gustado No olvidéis De dar like Al vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!